Padre amado y en esta hora Señor te pedimos tu santo espíritu Señor, tu santo espíritu, tu espíritu santo que es poderosísimo Padre, sea moviéndose en este lugar Padre nuestro, en esta nuestra iglesia Padre bendito, en este lugar de reunión, en este lugar en medio de nosotros y dentro de nosotros, Padre tu espíritu santo fluya ahora en este momento en nuestras vidas, en esta hora, en esta reunión Padre nuestro, la ponemos Padre bendito en tus manos estaré unido, te pedimos nos des descanso de nuestra alma, de nuestro espíritu y aún de este cuerpo físico Padre, toma el control Señor de todo cansancio Señor, toma el control de toda circunstancia que hayamos hecho, toda circunstancia vivida en este día Padre, en tus manos Padre bendito Señor, venga tu espíritu santo Señor y dé esa paz, esa tranquilidad Señor en tus manos ponemos esta reunión Señor y si alguien más quisiera y acudiera, viniera a esta reunión Padre, quítale todo esto por el camino Padre bendito y ábrele camino Padre a este lugar, a esta reunión Padre nuestro Padre bendito, para que estemos los hermanos juntos en armonía, morando en tu iglesia, que tu bendición y Dios descienda en tu congregación en medio de nosotros bendice a mis hermanos que ya están aquí y bendiga a mis hermanos que pudieran venir en camino, Señor hables camino, tu presencia divina esté con nosotros en este lugar y está en este lugar, tu presencia divina nos ministra en esta noche en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo Cristo Jesús, nuestro Señor salvador, amén, alabamos y bendecimos tu nombre Padre, porque tu nombre es grande y poderoso, no hay nadie Señor, que merezca la gloria y la honra como tu nombre amado Padre, amén, alabamos y bendecimos tu nombre Padre, porque tu nombre es grande y poderoso, no hay nadie Señor Padre, amén, alabamos y bendecimos tu nombre amado 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 Para mí estás tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, eres la gloria y la honra, levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra, levantamos nuestras manos adorándote, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, tú eres la gloria y la honra. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Amén, amado nuestro. Amén, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie quien hizo esos milagros que tú hacías en la antigüedad y que hasta hoy tu palabra dice que eres el mismo ayer hoy por los siglos. Y lo mismo que pudiste hacer hiciste en tiempos antiguos, Señor, en tiempos pasados. Hoy tu escritura, tu palabra dice, y nosotros lo creemos, que ese Dios que hizo todas esas cosas, esos milagros, esas maravillas, ese mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Amén, aleluya. Y a ese Dios nos gozamos y nos alegramos en cantar. A ese Dios que hizo los cielos y la tierra. A ese Dios que dio a su Hijo unigénito para morir en la cruz por nuestros pecados y salvarnos. A ese Dios es el que nuestra boca, nuestra vida adora y bendice. Bendito Padre, te amamos, mi Señor. Gracias, te damos por este tiempo de adoración, de alabanza a tu nombre. Padre bendito, aquí está nuestra vida, mi Dios. Tú sabes aún lo imperfectos que podemos ser, Señor. Pero aún y con eso, venimos delante de tu presencia, para que precisamente por eso y para eso tengas misericordia de nosotros, Padre. Extiendas tu mano bendita y a través de tu palabra bendito y tu Espíritu Santo, sigas transformando nuestra vida, mi Señor. Aquí están ya mis hermanos, mis hermanas, Señor, quienes estamos, y mi esposo y yo, Señor. Mira nuestro corazón, mira nuestra vida, mira nuestro interior, Padre bendito. Y Padre, siendo aún, Señor, imperfectos, sin haber llegado a la altura del varón perfecto, pero deseando, Señor, hacerlo. Y cada día trabajando, Señor, en el proceso de nuestra vida, cada uno, para poder hacerlo y alcanzarlo, Señor. Aquí estamos, Señor, aquí está mi esposo, aquí está mi vida. Padre, tu Espíritu Santo, conmigo, con mi esposo y con mis hermanos que estamos acá. Padre, el poder de tu presencia y tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas en esta noche. Padre, que lo que nosotros vamos a hablar no provenga de nuestro interior, no provenga de nuestra carne, sino provenga de tu Santo Espíritu. Padre, solamente somos unos portadores, solamente somos unos puentes, Señor, para aportar tu palabra bendita, Señor. Para hablar la bendición que hoy tú tienes para nosotros. Usa nuestras vidas, usa la vida de mi esposo, usa mi vida como tú quieras hacerlo, Padre. Pero agradecemos, síguenos mirando así, por favor, que lo necesitamos para vivir. Y en esta hora, mi Señor, ponemos en tu mano la palabra que vamos a recibir, el estudio, Señor, que sea de gran bendición para nuestras vidas, enriquecedor, edificante, Padre, que transforme nuestro corazón y nuestra mente. Padre, todo esto lo pedimos a ti, mi Dios amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, y pidiéndote, desvíes toda la flecha encendida del enemigo, Padre, destruyas todo plan y estrategia de nuestro adversario, el diablo, Señor, hacia nuestras vidas, hacia estas familias que estamos aquí, hacia esta congregación. Padre, todo esto lo llevamos a tus benditas y poderosas manos para que tú, mi Dios poderoso, te hagas cargo y bajo tu cobijo, en ti nos refugiamos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. 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 persona sea guapa o sea guapo, es porque hay una buena intimidad en comunicación, porque se llevan bien, porque hay una confianza mutua entre los dos, ¿sí? Entonces cuando la esposa y la esposa y el esposo no se comunican, ¿qué cree que va a haber? Es una separación, no va a haber nada de acuerdo si alguien va a estar por su lado, meditando sus cosas y no va a haber nada y esto no va a terminar bien. Así es, mentalmente así es. Y es que, bueno, cuando estábamos en nuestros hogares, a lo mejor antes de casarnos o por decir alguna tía, alguna abuelita, nos llegó, llegamos a escuchar de esa persona que nos decía, no, y cuando se hacen el matrimonio lo principal que tiene que haber es buena comunicación y nosotros como que enfocamos buena comunicación, ah, buena comunicación, ok, me decían que tenía que haber buena comunicación en mi matrimonio y como que decimos, ya con que le diga, ah, el esposo, ya por la mañana, ya me voy, así que te vaya bien y regresa ahí, este, ¿cómo te fue? Bien. Y creemos de alguna manera que ese ya es un diálogo, que estamos teniendo una buena comunicación y el tener un diálogo y una buena comunicación, querida iglesia, va mucho más allá, porque hay que profundizar, porque estamos de acuerdo que si no hay un buen diálogo y una buena comunicación, eso nos va a llevar a conflictos, eso nos va a llevar a problemas, ¿por qué? Porque si el esposo a lo mejor está pensando de una manera y la esposa de otra y hubo un corto y pequeño diálogo, pero no hubo un profundo y abundante diálogo, no vamos a llegar a ningún lado, ¿por qué? Porque va a ser este, oh, es que por la mañana tú me dijiste que íbamos a ir, no sé, al súper, y sí, sí, ok, y el esposo llegó a la mejor a las cinco de la tarde por la esposa al súper, pero el acuerdo era que llegara a lo mejor, por ejemplo, a las siete de la noche, entonces el esposo llegó a las cinco y entonces a lo mejor dice, no, pues es que como tú eres ama de casa, estás en la casa y haces actividades, no sales, pero aún siendo amas de casa, tenemos muchas actividades en la casa, entonces resulta de que por esa situación, porque no hubo un diálogo profundo, ya hubo un conflicto, ¿estamos de acuerdo? Entonces no es nada más la comunicación, este, o decir, oh, tienes que tener buena comunicación entre tu matrimonio, tienes buena comunicación, no, pues sí tengo buena comunicación, cuando mi esposo se va por la mañana me dice, ya me voy a amor, y le digo, sí, que te vaya bien y regresa, ¿cómo te fue amor? Bien, y a veces pensamos, enfocamos en que esa es una buena comunicación y definitivamente no, el diálogo y la buena comunicación va más allá, tiene que ser profundo, porque estamos, después de meditemos, en que si no hay un buen diálogo, no va a haber una buena comunicación y por lo tanto, si no hay un buen diálogo y una buena comunicación nos va a llevar a qué? A conflictos, ¿verdad? A problemas en el matrimonio. Así es, entonces, el matrimonio, una comunicación pobre o muy poca, nos va a llevar a una afectación a nuestra relación matrimonial, definitivamente es un hecho. Como contaba mi esposita, muchas veces, una cosa es que no lleve más bien y ahora, ¿cómo estás? Pero realmente, seamos honestos, ¿cuánto tiempo realmente pasamos realmente con la esposa? O sea, como pareja, como matrimonio, realmente muy poco. ¿Por qué? De mayor parte, conocemos más a la gente que está en el trabajo porque pasamos mucho más horas allá, estamos todo el tiempo conviviendo con ellos, pero con nuestro cónyuge, ¿cuánto tiempo realmente es? Por eso es esencial tener una buena comunicación y que sea buena esa comunicación. No se apruebe como decía mi esposa, realmente, el decir, que te va bien, ya llegaste, ¿cómo te fue bien? Ya, así se acabó. Y tú te quedas, este, te preguntas, ¿cómo te fue bien? Y, ¿y qué más pasó? Ya, por esta pregunta, ¿verdad? Sí, pasa. ¿Cómo te fue a ti? Ah, no, pues fíjate que yo fui por el mandado y me encontré aquella señora que, ¿te acuerdas que te platiqué la otra vez que conocí? Sí, aquella que te platiqué hace años que tenía tres niños y entonces iba a la escuela conmigo con las niñas, ¿te acuerdas? Sí. Ah, y fíjate que llevaba un vestido color azul muy bonito y me platicaba que su esposo esto y luego fui a las tortillas y luego, sí, ¿me explico? Nosotras como mujeres y le decimos y le decimos y le decimos. Así es realmente, normalmente, la comunicación de la esposa al esposo, ¿verdad? Regularmente lo normal, lo más normalito es así, pero sin encambio ellos son como más de cortas palabras. Así es, siempre ha sido las mujeres que ya nacen hablando, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que el hombre posee más tajante y directo a lo que vamos. Yo siempre, cuando, una de las cosas que siempre le decía a mi esposa, ¿no? Cuando hablábamos, este, me daba vuelta, le digo, este, dime al grano, por favor, o conclusión, porque me la sacaba todo eso para llegar a una sola cosa, el que decía, tanto para esto, pero el que, bueno, es que así son, estamos, decía, no sé cuántas palabras habla la mujer, ¿verdad? Por día y cuánto nomás el varón, pues realmente ni el 20, 30% le llegamos a la mujer, de todo lo que habla, efectivamente, pero entendemos que si hay una comunicación pobre, pues van a venir problemas, problemas que surgen por querer resolver problemas, para empezar. Hay otra que también no vamos a poder hacer nada en equipo, si no nos vamos a poner de acuerdo, si no hay como, como hablamos. Y entonces, afecta incluso hasta a llegar a llamar algo más fuerte como la relación mínima también, cuando no hay una buena comunicación. Porque si hay un enojo en el transcurso de la propia, dice que va a haber algo de eso, no va a haber nada. Al contrario, se van enojados y cada quien por su lado. Y ahí está en la situación. Se corta la comunicación total, si no hubo diálogo, comunicación por el día, por la noche, pues se corta la comunicación total. Y debemos de entender bien cómo el Señor hizo el hombre y cómo hizo la mujer con esa mentalidad, porque muchas de las veces, como decía mi esposo a lo mejor, si bien a lo mejor me lanzaba la palabra, y no solamente en los matrimonios, en los muchos matrimonios debe ser, si bien me lanzaba esa palabra a decir, ya dime al rano, de la otra parte de mujer, ¿cómo cree que se siente uno? A ver, Dita. Compresionada, como que con poco interés de lo que tú tienes que decir. Te vas como a entristecer y a frustrar, a lo mejor va a haber a lo mejor un toque de enojo, como diciendo, o sea, me estás cortando la inspiración, no me dejas hablar, no me dejas expresarte, no me dejas contarte, ¿no? Y el hombre tiene que entender esa parte, ¿no, amor? Que la mujer, ciertamente, el creador, la formó y la hizo así, de manera de ser más expresiva, de tener más palabras, y al varón, y uno debe entender también de que cuando él, este, no habla mucho, pues así es, pero cada uno con su situación de cómo el Señor lo hizo, debe de echarle las ganas, ¿no? Decir, pues es que así soy y ya, y ya, ¿no? Y así soy y, pues este, no hablo casi y ya, ¿no? Sino es de decir, ok, Dios me hizo así, así fui constituido, pero, pero a la relación, al matrimonio no le hace bien, entonces yo debo ser más esforzado, en ser más comunicativo, en platicar más, en abrirme más. Y también mi esposa Dios la hizo así, de manera que es muy expresiva, muy hablarita, entonces yo tengo que hacerle el esforzamiento, el esforzarme para hacer de un oído más sensible, y poder dedicarle ese tiempo y atención para poder escuchar. ¿Sí me explico? ¿Sí? A ver. Vamos a ir a estar viendo unas citas bíblicas, que todo surge de una comunicación, pero también qué comunicación, qué clase de comunicación debemos de tener, qué palabras adecuadas debemos de tener, ¿verdad? Porque eso es muy importante, porque vamos a hablar mucho, pero si es gritando, si es de mala gana y esto, ya se hizo un problema y un conflicto, por no tener una buena comunicación, las buenas palabras adecuadas. Vamos a su libro, por favor. Proverbios 18.21. Proverbios 18.21, me gustaría verlo también en la otra versión, si lo tienen también, por favor. Proverbios 18.21. Lo que debemos de entender, hermanos, que en las palabras tienen el poder de dar vida o muerte. ¿Se acuerdan con eso? 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 Una vez vi una imagen, ¿verdad? Que está, creo que no se han visto, pero de la boca sale como un puño hacia la mujer. Y es que son como un golpe fuerte que tú puedes dar una bendición o puede ser una maldición. Pero nosotros, nuestras palabras están en dar vida o dar muerte. Proverbios 18.21, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, la muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la cuida comerá de sus frutos. Bendito sea Dios. Está en el poder de la lengua. Adelante. Acá dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Amén. ¿Cómo yo estoy hablando con esta lengua? ¿Cómo me estoy dirigiendo? Porque en este lado de mis palabras, van a sanar, van a bendecir, van a consolar o van a animar. Lo contrario. O todo lo contrario, ¿verdad? Herir, herir, lastimar. Así es. Vamos a probar, Luis. Vamos a ver la otra versión que tienes ahí. ¿Qué dice ahí, por favor? Dice, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Así es. O sea, podemos hablar, pero tenemos que hablar sabiamente. Sabiamente. Amén. Vamos a hablar a lo contrario, porque esto es para bendecir, para consolar para animales. Pero en Proverbios 12, 18, Proverbios 12, 18. Y me llama la atención, ¿cómo dice al hombre? Pero vamos viendo aquí. ¿Qué dice? Por favor, Proverbios 12, 18. Adelante. Hay hombres cuyas palabras inconsideradas son como golpes de espada. Amén. Mala lengua de los sabios es medicina. Amén. Me entendí. Qué importante es esto. Qué importante. ¿Y cómo se dedica directamente a los hombres? ¿Por qué será? Por qué naturaleza somos, ¿verdad? Somos más cosquitos. A ver, ¿puedes, por favor, creerlo? Sí, dice. El que habla sin pensar, hiere como un cuchillo. Pero el que habla sinceramente, perdón, sabiamente, sabe sanar la herida. Y gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, las palabras tienen poder también para destruir, herir, romper un corazón incluso. Y una herida que no va a sanar por mucho tiempo. Unas palabras. Por eso, ahí como lo leyó, nuestro hermano Martín en Reina Valera dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Así es. Más la lengua de los sabios es medicina. O sea, va a haber hombres cuyas palabras van a usar, que van a hacer como lo dice aquí el Espíritu, como si fuera una espada y te va a golpear, con tan solo abrir su boca así, como un golpe, ¿no? Pero dice más abajo, dice lo contrario abajo. Más la lengua de los sabios es medicina. Como dice acá la versión de Daniel, dice, te sanarán. Vean sus palabras, te sanarán. Amén. Como medicina. O sea, es como algo que te sana, que te alivia. Y así debe ser. Y es que queremos ver días buenos o no. Amén. ¿No lo soy yo? ¿Queremos ver días buenos? Amén. Claro que sí. Vamos a Pedro, por favor. Primero de Pedro, 3.10. Primero de Pedro, 3.10, por favor. ¿Por qué? ¿Quién no quiere amar la vida? ¿La amamos bien? Amén. Bueno, vamos a ver qué dice aquí la palabra de Dios. Adelante. ¿La tenga? ¿3.10? Sí, por favor. Primero de Pedro, 3.10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenas, refrene su lengua de mal. Y sus labios no hablen en mal. Amén. ¿Quiere ver días buenos, qué tenemos que hacer? Refrenar la lengua. Refrenar esta lengua. ¿Y qué? Pero, perdón, la tienes que refrenar de mal. De mal. Estén mal. Y si sus labios no hablen, ¿qué? Engañen. Hablen mentira. Entonces, esta es una promesa de Dios, hermano. O sea, si tú quieres ver días buenos, hay que estar pensando siempre en lo que yo diga por esta lengua. Lo que yo hable, lo que salga de mi boca. Para que yo quiera ver días buenos. Dice, y mi labio no hablen engaño. ¿Cuántas veces hablamos o se hablan entre parejas nomás engañándola? Dándola nomás por su lado. Qué tremendo es eso. Aquí no se va a cumplir esa palabra. Porque quieres ver días buenos, entonces quítate eso de lo que traes. Hablen engaño y dales por su lado. Esa es otra cosa. En lo que está diciendo mi esposo, simplemente en la vida cotidiana y del diario, ¿no? Por decir, podemos, acuérdense que el tema es diálogos y llegar a acuerdos, podemos decir, por la mañana. Oye, amor, ¿sabes qué? Que se descompuso el tubo de ahí, de la, no sé, de la tarja, ¿no? De la tarja, del pregadero. Pero es que ya me urge, porque tenía una gotita bien chiquita, pero ya cada vez la gota está más grande. Oh, no, sí, no pasa de hoy. ¿De verdad? ¿De verdad? Y entonces tú crees aquella palabra, no, no pasa de hoy y te lo voy a arreglar. Y llega ese día, pero ya pasaron dos días, pero ya pasaron tres días y, y pues esa situación no se ha cumplido o no se ha arreglado, ¿no? Y entonces eso, pues, es, es, de alguna manera, mmm, ya se nos olvida si es doloroso o es lastimoso, porque si estamos nosotros, se supone llegando, dialogando, dialogando y llegando a acuerdos, entonces ahí ya no se cumplió ese acuerdo. ¿Sí me explico? Entonces va por ahí también, esa parte que mi esposo estaba diciendo mencionando ahorita. ¿Quieres opinar? Lo más que te está grabando la mano para que no opines. Es que digo que luego le hablan al plomero y se enoja. Le hablan al plomero y se, ah, le hablan al plomero y se enoja, ¿verdad? Y a ver, por no hacer la parte de esposo lo hubiera hecho y no hubiera llamado al plomero. Exactamente, sí. Bien, eso, bueno, sí, esto tiene mucho que ver, pues, con nuestro carácter, ¿verdad? Sí. Nuestra forma de ser, cómo hacemos y cómo lo estamos actuando. Porque, a ver, si le, dice la palabra de Dios que, de la abundancia del corazón. Habla la boca. Exactamente, entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que tú hables, hermano, va a ser lo que hay allá dentro. Y es fácil, entiendo, ver a una persona como es, no va por el plomo de hablar. Ves lo que hay en su corazón simplemente como escucharlo, lo que sale de su boca. ¿Amen? Amén. Entonces, una persona es irritable, enojona, amargada, enojada, pues lo vamos a ver. Lo contrario, también vamos a ver cuando una persona se ve feliz. ¿Verdad? Cuando tiene esta tranquila, que tiene paz. Pero todo lo contrario vamos a ver cuando se expresa. ¿Es así o no? Sí, también. Entonces, bueno, lo que va a romper la intimidad o la comunión en estar practicando una persona con mi pareja va a ser un enojo. Porque lo primero que hacemos, ¿qué es lo que hacemos? Sejamos de hablar. La manera en cómo nos comuniquemos, la manera en cómo nos expresemos, como lo bien hemos estado leyendo en estos proverbios, o va a dañar la vida, el corazón de nuestro cónyuge, o va a edificar y lo va a bendecir y lo va a sanar. Y eso, eso es importante, esa parte, la manera en cómo nos, como hablemos y nos expresemos. Y la parte también de eso, de lo que mencionábamos, de llegar a acuerdos, es lastimoso. O el siguiente, cuando se, supuestamente se llega a un acuerdo o se acuerda algo y no se cumple. En el área que sea, porque ahorita yo puse el ejemplo que si de la gotera de la tarja, ¿no? Pero puede ser en multitud de cosas, en infinidad de cosas, en infinidad de cosas que aparentemente llegamos a acuerdos, pero no se cumple. Entonces, cuando eso pasa, eso trae heridas al corazón, ya sea del hombro o de la mujer, y eso va a lastimar el matrimonio. Así es. Entonces, hay a nosotros engaño y no debe haber eso, porque si estamos engañando a nosotros, pues también estamos haciendo que también nuestro espíritu se incontriñe contra nosotros mismos. Vamos, por favor, Efesios 4, Efesios 4.25, por favor. ¿Qué dice 4.25, hermano? Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de uno, somos miembros de uno, somos miembros de uno, de los otros. Entonces, se le aparece, por lo cual, desechando toda mentira. O sea, no hay mentiras pequeñas, ¿no? ¿Sí? Lo que es mentira es mentira. Lo que es pecado es pecado. Pero es mentira. Es como si dijera yo también lo del robo. Si yo me robo, si yo me robo un millón de pesos y me robo diez pesos, aquí de cuentas es lo mismo, estoy robando. Así es, por la mentira. No hay mentiras pequeñas o mentiras piadosas como lo de esa mujer. No hay. Bien, vamos ahora al versículo 29, por favor, al 31, vamos a leer. ¿De ese mismo? ¿De ese mismo? ¿De cinco? No, a ver. Del 4, capítulo 4, versículo 29 al 31, por favor. ¿De ese mismo donde estamos, pero en el 29? Ah, sí, dice, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Amén. Amén, Dios. Entonces, nuestras palabras, ¿qué se quiere decir más bien? Tienen que ser, ¿qué? De bendición. ¿Para quién? Para aquel que nos está huyendo. Entonces, de nosotros no debe caber en hablar, por ejemplo, en doble sentido, en hacer otras cosas que sean las palabras saludables, sanas, exactamente. No debe ser, te haga sentir mal a la vida. Esas palabras deben quitárselas de nosotros. Yo, antiguamente, tenía mucho eso, pero yo le hacía muchas bromas a mi esposita. Y ya después le decía, era broma, pero en todos modos, de alguna manera, él también estaba yo. Sí, participando de eso, sí. Así es. Y era cuestión de que él me decía, sí, como dice él, alguna broma. Y en este momento no me acuerdo cómo podría sacarlo con mis palabras para expresárselo. Solamente me acuerdo que siempre en algo que él se expresaba de manera como él es, como hombre, y yo no estaba así como que no muy gustosa, no me gustaba, no estaba de acuerdo. Y entonces yo me ponía triste, ¿no? Le ponía cara triste, decía, ay, no, pero ¿por qué me dices eso? Ay, no es cierto, no es cierto. Es broma. Y de alguna manera para mí, pues, era lastimoso, ¿no? Y sí, como que no me gustaba. Y sí, hasta el proceso del tiempo y de varios tiempos, pues, pueden decir, o sea, que después no. Porque muchas veces no puede más así que se ponía triste, sino luego se enojaba. Sí. Pero ella decía, no, no, de verdad, no, es broma, es broma. Pero, mientras tanto. Es el motivo que te lleva al enojo. Así es. Entonces, bueno, si queremos tener una buena comunicación en el matrimonio, tenemos que tener una conversación sana, agradable, ¿verdad? Sí. Dice en esta versión, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. Hasta el 31. Y no conquisteis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Amén. Gloria a Dios. Una palabra clave que también aquí nos habla. Dice, quítense. De vosotros. Y me encanta, me encanta y me puede fascinar, como dice también el 32, porque ahí Dios está dando solución. Dice, antes ser benignos, o sea, buenos, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios, también nos perdono a vosotros en Cristo Jesús. Amén. 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 Y aquí viene también aquí la respuesta, preciosa palabra. El 26, dice, si se enojan, no permitan que eso les haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Así es. Entonces la respuesta, la palabra de Dios, vamos a Proverbios 15.1. Proverbios 15.1. Y ahí es donde debemos de trabajar porque pues eso nos cuesta trabajo. Y debemos de ser honestos que nos cuesta trabajo. Y aquí está la respuesta a cómo tenemos que actuar. Proverbios 15.1. Dice acá, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. A ver, ¿qué dice ahí, por favor? La respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Es tremendo, ¿no? A ver, otra vez, por favor. La respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Ay, como que hasta le cayó agua fresca. Y saca, la blanda respuesta calma la ira, más la palabra áspera hace subir el culo. Así es. Entonces, hermanos, en el uno de los dos, ahora sí que tiene que entrar la cordura y el Espíritu Santo, obrando a nosotros para hablar bien. Amén. Porque si hablamos mal, lo único que vamos a hacer es encender ese fuego más. De escuchar y después poner en práctica. Y veamos estos dos parámetros que no tienen, o sea, nada que ver en uno. Con el otro. La vida natural y la cuestión natural y las emociones en un matrimonio, lamentablemente son así. Que ese es el que me dice y yo le voy a decir una más fuerte. Y entonces me hizo y yo le voy a decir, sí, pero bueno, es un punto y aparte, es una distancia enorme a lo que te dice la Escritura. Y es bien fuerte, porque te cuesta el trabajo poner en práctica eso. O sea, es bien fuerte. El Señor te dice, si ese cónyuge te dice una cosa, tú dile algo más suave. Ay, Señor. Yo por eso hablo bien sobre sí. Híjole, hermano. Sí, seguramente. No podemos resolver, hermano. No podemos debatir eso ahorita. No. Que si no podemos resolver los problemas de comunicación en el hogar sin considerar nuestro corazón, ¿ya? Lo que sale de ahí, lo que hay ahí adentro, ¿ya? Una de las cosas, como decía también Salomón, vamos a Proverbios 10.32. Proverbios 10.32. Sí, gracias. Cosa muy importante, ¿cómo vamos a estar llenos de la sabiduría del Señor, guiados por el Espíritu Santo en todo momento, para podernos expresar? Amén. Dice, los labios del justo destilan en violencia, por la boca de los impios habrán perversidades. Así es. Vamos a en otras versiones, por favor. Sí. Los labios del justo destila bondad, en la boca del malvado brota perversidad. Así es. ¿Qué dice? Aquí dice, los buenos saben decir cosas bonitas, los malvados solo dicen cosas feas. Feas. Mira, qué claro. Y volvemos a lo mismo, ¿no? De la abundancia del corazón, va a hablar de la boca. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? Entonces, si mi cónyuga me dice cosas feas, ¿cómo digo? Los malos, ¿verdad? Es malo, mi hijo. Es malo, es malo. ¿Por qué? Porque me dices cosas feas, que es malo. Pero cosas feas. Feas. Es malo. A veces, no sé cómo se interpreta, como a veces no dices nada feo. Sí. Pero en realidad, pues tienes como un sentido de impaciencia. Sí, sí, sí. Y a veces dices, pues, o sea, efectivamente estoy impaciente por la situación. Sí. Pero estoy haciendo un esfuerzo por no decir nada mal. Sí. Y entonces yo digo, ejemplo, ¿no? O sea. Y acordémonos de que los versículos es que deben de ir entrando en nuestra vida, ¿verdad? Es de que tenemos que echar mano de ello, de cada uno, de cada uno. Porque decía mi hermana Helenita, ciertamente, igual a lo mejor, dije, sí, no es malo. Pero ¿con qué actitud lo dije? ¿Verdad? Vamos a ver también en qué postura. ¿En qué tono? ¿Verdad? Pues en la postura de impaciencia. Es que el lenguaje corporal también dice mucho. Sí, sí. Exactamente. Ya les vamos. Ya les vamos. Ya les lleva más, lleva el concepto más allá. Exactamente. Y acuérdense de qué estamos hablando. Diálogo y comunicación. Y es parte de la comunicación, el lenguaje, como dice mi hermano Martín, el lenguaje corporal. Es súper importante, ¿verdad? Entonces, alguien que no se les debe olvidar nunca, no decir lo primero, que somos responsables de nuestras palabras, de todo lo que digamos nosotros. Y que un día vamos a entregar cuentas por eso también. Las palabras amor y las actitudes. Y seremos juzgados exactamente por eso. Ajá. No sé, actitudes. Ahora, esa es una manera de comunicar precisamente lo primordial y la palabra, ¿verdad? Y estamos viendo ahorita precisamente qué tipo de palabra y cómo la debes decir. Y cómo debes ser dirigida. Pero también se comunica también físicamente, como lo que estábamos tratando ahorita. Entonces, pero gloria a Dios es que cuando entramos, la esposa y la esposa entran a una nueva vida en Cristo, se descubre un poder grande. Es el Espíritu Santo que es el que te somete, el que te guía. Te ayuda. Y te ayuda para no hacer que Cristo sea un desastre. Lo que no tienes que hacer. Así es. Para controlar esas palabras y que salgan exactamente las que van a ablandar toda esa situación. No hacer lo más grande, sino hacer lo más pequeño. Y llegar a una cuerda, una comunidad. Amén. Entonces, nuestras palabras tienen un poder directo. Fuerte. O sea, fuerte para que es la que dirige lo que va a continuar después. Vamos a prima, a Santiago, por favor. Santiago 3, del 2 al 4, vamos a leer. Porque muchas veces nos decimos, no, yo soy un santo, no hago nada de esto, pero realmente dice la palabra es que no es así. Que muchas veces, ofendemos, nos enojamos, hacemos situaciones. Santiago 3, del 2 al 4. Capítulo 3, versículos 3 y 4. Amén. Lo que todos ofrecemos muchas veces, si alguno. ¿Otra vez? Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de reprender todo en el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos brinos en la boca de los caballos para que obedezcan y dirigirlos así en todo su cuerpo. Mirad también las aves, las naves, aunque tan grandes y llevadas de petuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así es. Es el que es tremendo, lo que no está en esto, ¿eh? Algo tan pequeño puede ser un barco tan grande, que dirige todo. Y así mismo esta lengua, te puede dirigir todo el cuerpo. Con algo que tú dijiste que se te salió, y dices, ¿qué lo dije? Ahora lo tengo que cumplir y voy a hacerlo. Entonces, en el momento de esa misma lengua, te hizo ya, te controló todo el cuerpo. Y a veces pasa de que dijiste algo y te andas sintiendo culpable, dándole vuelta a eso que dije, o a veces estableciste un compromiso y dices, ay, es que no era. O sea, a veces por lo que dices, el enemigo se aprovecha de eso, porque dices, la verdad no podía cumplir ese compromiso porque lo dije, o creo que no pensé y lo dije y no quería decirlo. O sea, fue un momento de inconsciencia. Exacto. ¿Cuántas veces lo he escuchado? No sé. Si sigues así, te voy a dejar. Ah, no, pero ya te lo dije y mi amor te voy a dejar. ¿Por qué? Ya lo sacaste, ya empieza a mover también el cuerpo. Entonces, si podemos controlar nuestra forma de hablar, esta lengua, entonces podemos controlar nuestra vida. Amén. ¿Qué dice en esa versión? Daniel, ¿la tienes, por favor? Santiago, ¿qué es lo que pasa? Tres, dos, cuatro. Tres, dos, cuatro. ¿Puedo leer este mientras? Adelante. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezca, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Dice, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién, entonces, es una persona dura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. El caballo, al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujen, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y si lo mismo pasa con nuestra lengua, es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Vuelvo a repetir, si podemos controlar nuestra boca, nuestras palabras, entonces podemos controlar nuestra vida y cómo nos va a ir. O sea, es lo que estamos leyendo en Santiago, nos está hablando la palabra de Dios. Dios nos está dando una exhortación, un ánimo a que entendamos de que depende mucho, 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 mucho nuestras relaciones y más, la relación más importante que es el matrimonio, depende mucho el lengua, la lengua, lo que hablamos. Así es. Y una de las cosas que dice al principio, o sea, no somos tantos ni perfectos y lo reconocemos en todo momento también. O sea, puede ser que se enoje y dijo algo mal, pues me retrato. ¿Para qué? Para que esto no se haga jamás. Pero dice ahí la palabra de Dios, porque todos nos reflexionamos muchas veces. Si no es de pensamiento, es de palabra o de acción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nosotros? Tenemos que cuidarnos intensamente. Y si hicimos algo más, pues sabes que, perdónenme, discúlpame, que no pase más. Ya leíamos un versículo, no me acuerdo en qué parte, y que decía abajo, decía, es que más al contrario, siendo benignos, o sea, buenos, benignos, buenos y misericordiosos unos con los. Pero muchas veces Satanás se encarga de hacernos pensar que en el matrimonio no debemos ser buenos los unos con los otros, o tener misericordia el uno por el otro, sino que es que te dijo, es que te hizo, es que te, es que, sí. Y Satanás usa de eso para que entonces nosotros con el cónyuge, o sea, el varón con la mujer, la mujer con el varón, digamos esas palabras, ¿no? Y dientes, y que entonces esto se lleve a más, y sea doloroso. Y la palabra del Señor, aquí ahorita la acabamos de leer, dice, debemos ser benignos los unos con los otros, misericordiosos. Así es. Vamos a regresar. Adelante. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de... Sí, 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 sí. Si realmente me ama, me aceptará tan como soy. ¿Qué dirían ustedes? Diría, ¿quiérete como eres, pero mejor a cada día? Mejor a más cada día. Yo le decía, en ese concepto también, si realmente me amas, me acepta a mí como soy. Y como diciendo, aguántate. Y esto es una mentira, o sea, realmente no. O sea, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Realmente para merecer y ganarme ese amor. Aunque mi actitud, aunque mi forma de ser, aunque mi comportamiento sepa yo que está siendo lastimoso a la vida del ser humano que supuestamente amo, entonces yo me voy a mantener en esa postura, ¿no? Pues es que yo te amo, sí te amo, pero es que yo soy así y eso no es válido. En nada de la vida. Y más dentro de matrimonio, en manera entera. Podrá ser nada de la vida, pero todo nuestro enfoque es el matrimonio. Y si para, como dices tú, con los demás no es así válido, pues mucho menos para el matrimonio. Es este, yo te amo, yo te amo, pero, y mi esposo y yo, ¿no? Y llegamos a meditar y a analizar muchas de las veces de que decía él, a mí, a mí, ¿no? A mi persona, a mí como esposa, como su conyugue, me decía, es que yo te amo, yo te amo. Pero si su actitud este, hacia mi persona era hiriente, su actitud hacia mi persona era, era malosa, yo decía, es que cómo dices amarme si me hieres, es que cómo dices amarme si me lastimas, es que cómo dices amarme si tu actitud hacia mi persona no es una manera buena, ¿no? Así es. ¿Sí me explico? Entonces, por eso no es válido. Así es. Nuestras palabras deben ir acompañadas con nuestras acciones. O sea, súper importante, súper importante. Si no, no van a tener validez. O sea, como decía mi esposa, como dices que me amas y me tratas mal, ¿verdad? ¿Cómo está eso? O sea, no, no es este, con renta tampoco, ¿verdad? Con renta. Entonces, una de las cosas más que también tenemos que entender cuando hacemos una comunicación es que pensamos diferente, nos comunicamos diferente. Nosotros como hombres somos más metódicos y hablamos como exactamente a lo que vamos, pero la mujer muchas veces pensamos, y nosotros como hombres pensamos que ya me entendió, pero no es así. Y a lo viceversa, ella me explica una especie y no la entiendo. ¿Y los varones piensan con? Con una parte nomás. ¿Con la cabeza? La parte. A la cabeza. Y las mujeres, a ver, mujeres, ¿con qué pensamos nosotros? A ver, Elanita, ¿y con qué pensamos nosotros? Con el corazón. Exactamente. Así es. Los varones piensan con la cabeza, son como muy fríos, son como muy exactos, son como muy al grano, y nosotras rondeamos y decimos, ay, pero es que si mi esposo me hablara más bonito, las cosas fueran mejor entre nuestro matrimonio. Pero es que me habla bien feo y el varón llega y mujer, esto. Y uno le digo, espérame, porque ellos piensan con la cabeza y nosotros con el corazón. Así es, así es, o sea, tienen esa mortera y bueno, lo que hacemos ya científicamente, que el hombre, ¿cuánto ocupa el cerebro? ¿Cuánto? El 98%. El 99.9% van a decir. No, realmente, realmente el hombre andaba ocupándose cuando mucho el medio cerebro, la mujer andaba ocupando más, por eso tiene más. Más capacidad. Puedes hacer tres cosas a la vez y el varón puede hacer una cosa a la vez. Y el varón está frente a un televisor, se pone a ver el televisor y tiene el control en la mano. Lo único que esa persona, ese varón, ese mundo quiere hacer es mirar la tele. Si tú le estás hablando desde la cocina y aunque tú no te equivoques, mujer, porque si piensas que el varón te está escuchando y aunque te diga, sí, mi amor, sí, mi amor. Ya después cuando tú vas con él y es, no te dije que eso, ay, mujer, pero sí estoy viendo la tele. Así es de que no pensemos que van a poder atendernos desde que estemos en alguna parte de la casa y escucharnos y estar viendo el televisor. Porque eso no puede ser así, él se mete más con una cosa, podrá haber diferencia en varones, pero la mayoría de los varones son, me meto con una cosa y no puedo atender más. Y las mujeres, puedes ir a lo mejor manejando y en lo que está el lado te enchinas la pestaña y puedes voltear para ver para atrás, a ver qué está pasando atrás. Lo curioso es que a veces pasa de que uno habla muy rápido, los hombres, ¿no? Y entonces tú dices una cosa y ellos dicen, ah, sí, y luego hacen otra y tú, ¿por qué hiciste eso? Es que tú me dijiste y todavía alegan diciendo que tú le dijiste eso y en realidad es que no te pusieron atención. Exacto. Y es ahí donde estamos ahorita mirándose fijan, diálogos y acuerdos. Y yo digo, ¿quién tiene la necesidad? Yo. Entonces, ¿cómo voy a pedir algo diferente si conozco mi necesidad? Y esto es importante, el día que mi esposo y yo estábamos preparando el tema, decíamos, tenemos que decir esto en el tema de la clase para matrimonios, cuando tú dialogues, cuando tú trates de llegar a acuerdos, tienen que sentarse y mirarse a la cara y mirarse a los ojos. Así es, y no voy a ponerse a unas declaraciones claras y directas. Porque muchas veces pensamos presentando, ah, esto es lo que me dijo y ya. Pero muchas veces, a mí, a mi persona me pasó muchas veces, que yo me decía algo y yo ya me quedaba con eso, pero no era como yo lo entendí. Entonces, muchas veces, no, es que yo no te dije así. Ah, no, pues es que yo entendí esto. En ese momento, ya me acuerdo que hago, a ver. me decía mi esposo es que yo te entendí así tú me entendiste así pero yo no te dije así yo te dije así y así entonces tú me entendiste así por lo tanto me hiciste así pero no era así pero es más bien decir eso te entendí y no querer convencer a la otra gente de que dijiste lo equivocado sí, pues si eso entendiste aunque esté mal yo no te dije así y empiezas así otra vez y sí, sí es necesario porque es que así es o es que a veces yo te pudiera dar otra buena noticia y decir no, mira, llégale por aquí no, pero es que así es si tienes que decirle a veces al varón tres o cuatro veces las cosas es así, amor o es que a veces yo creo que lo que queremos es que se cubra la necesidad, ¿verdad? sí entonces ya no importa o sea, si tú te equivocaste yo me equivoqué, no importa o sea, punto si las cosas no se hicieron pues hay que hacerlas como ya van en lugar de querer convencer a la otra persona de que si era así de que si era así tú me dijiste que tenía la razón ok, así como de que ok no era así pero bueno hay que hacerlo bien pero es que me dijiste todo así de bueno bueno vamos a Juan seis, doce, por favor Juan, seis, doce, por favor Juan, seis, doce, por favor yo creo que vamos a ver en dos partes porque todavía falta sí, todavía falta bastante Juan, seis, doce fue el tiempo está bueno, pero tenemos que entender esto lo que estamos hablando ahorita Juan, puro Juan, ¿ah? seis, doce, por favor dieciséis, doce Juan ¿cuánto no? dieciséis, doce, por favor esas son palabras más de Jesús ¿seis o seis? dieciséis, doce aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrejudar así es y esas son palabras de Jesús a sus discípulos a ver, déjenme la otra versión, por favor muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar así es eso nos dicen ustedes a nosotros ahorita a ver Dani, denle ahí, por favor dieciséis, seis sin embargo dieciséis, doce tengo mucho que decirles pero ahora no podría entender así es, hermanos mismo Jesús a sus mismos discípulos que pasó tres años con ellos todavía decía hay mucho que les tengo que decir pero todavía no lo puedo decir porque no me vas a entender no me vas a entender que tiene, que hizo Jesús pues entonces buscarle el lado para darle las palabras adecuadas para que entendieran ese es el ejemplo que tenemos que tener nosotros yo como esposo tengo que ver esas palabras adecuadas para que ella me entienda porque si yo le hablo de otro porque si yo le hablo de otro a mi manera como yo no entiendo no me va a entender y viceversa y viceversa y viceversa se debe de esforzar a tratar de entender ese mundo cuando el varón se debe de esforzar ser esforzado a entender como un poquito más vemos nosotros las cosas y las pensamos y viceversa nosotros también empezar a descubrir más como el porque esto de mira de tantas veces que te pasa de una a otra y otra ya vas empezando a entender pensamos que ya nos conocemos aunque ya llevamos años conociéndonos pero realmente no nos conocemos totalmente y como vamos creciendo vamos cambiando también y si nos dejamos de hablar o de dejar esa comunicación pues que va a pasar va a haber un alejamiento que después vamos a decir oye yo no te desconozco o a veces el varón considera que no decir las cosas es mejor y entonces tú dices ah ok pues si no decimos las cosas a donde vamos a llegar y ese es un gran ese es un gran problema porque cuando uno calla pues le hace pensar a la persona que está bien y que no pasa nada pero cuando ya esto se junta más pues que va a pasar diálogo diálogo corporal del pastor anteriormente que para la próxima se los vamos a contar para el siguiente episodio ¿verdad? amén sí vamos a gloria a Dios vamos a darle gracias al Señor amado y bendito Padre amoroso Señor gracias te damos en esta honra de Dios por este tiempo que nos diste se debe estar Señor meditando en tu palabra Señor y yo creo que pensando en los problemas cotidianos de la vida en las circunstancias en las cosas que pasamos como matrimonio pero tu espíritu santo mano tu espíritu santo echa mano de eso para edificarnos para transformarnos para construirnos para enseñarnos para crecimiento Señor para ver que a través de de la vida cotidiana que tenemos y los problemas en tu palabra bendita encontramos poderosas poderosas respuestas Señor a nuestras actitudes muchas veces a nuestras palabras muchas veces Señor y tu palabra bendito hoy nos dice airaos pero no pequeis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni de tu lugar al diablo y tu palabra bendita hoy nos dice Señor que muchas veces las palabras son tan hirientes Señor que son como un golpe de espada Señor y tu palabra hoy nos dice Señor que si la palabra es irritante es ruda Señor nosotros tenemos que esforzarnos a contestar con una palabra más suave Señor tu palabra es bendita y es edificante Señor y nos muestra Señor en este tiempo que estuvimos charlando sobre estos estos problemas cotidianos de la vida del matrimonio Señor que pasamos que vivimos Señor que a través de tu palabra bendita encontramos Señor mi Dios mil respuestas buenas Señor que nos pueden transformar y edificar nuestra mente nuestro corazón nuestra vida y nuestro matrimonio y te damos gracias por ello Señor en tus manos ponemos la vida Señor de los que aquí estamos para que tú nos bendiga grandemente Señor nos sigas instruyendo nos instruyas Padre que el poder de tu presencia y de tu Espíritu Santo que a donde quiera que vamos va tu Espíritu Santo con nosotros nos recuerde tu palabra bendita Señor que a través de estos estudios de estos temas de matrimonio Señor lo llevamos a práctica en nuestro matrimonio en nuestra vida Señor en nuestra vida cristiana en nuestra vida como esposo Señor y que la fuerza que proviene de lo alto que es de ti mi Señor sea con nosotros tu Santo Espíritu nos dé dirección mucha sabiduría prudencia Dios mío ayúdanos Padre todo esto lo ponemos en tus manos y te lo pedimos bendice estos tiempos Señor agrega tal vez más hombres mujeres matrimonios que necesiten escuchar esto Señor usa nuestras vidas y toca toca a las personas Señor a quien pudiéramos invitar a quien puedan estar aquí y fortalécenos a nosotros para seguir adelante Señor y prepara el corazón la vida de otras personas que también puedan ser de bendición para ellos bendice a cualquier persona que llegue a mirar este video Señor y tu Espíritu Santo les toque y les ayude Dios mío tú seas con nosotros Dios mío prepara estos tiempos sigue bendiciendo estos tiempos Dios porque son buenos mi Dios edificantes transformadores a nuestro corazón y a nuestra mente mi Dios y los necesitamos tanto te amamos Padre te bendecimos te agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesús nuestro Señor y Salvador amén amén gracias Señor a ver hermanos pues esto requiere de un respeto también como tú un respeto donde tanto el que habla como que también el que escucha tenemos que tener nuestra parte también para escuchar y eso vamos a irlo viendo también amén bendiciones yo estoy extendida si está con sí gracias gracias